Aproximadamente 12.000 personas se estima que han pasado en tres días por la Feria ORECA, una cifra de visitantes que ha satisfecho a los organizadores de este evento y que se sitúa a niveles prepandemia con la misma participación que hace dos años. Algunos de los visitantes buscan novedades para modernizar sus locales y otros vienen a hacer contactos con clientes que exponen en la feria. Esta quinta edición de este evento ha supuesto el punto de encuentro para retomar contactos que se habían perdido por la pandemia. Tenían ganas de un poco de fira, que ya fue de años que no nos volvían y viven que fue de años que no nos volvían por culpa de esa pandemia. Venimos a ver todas las propuestas que hay, que a ver si nos interesan o no. Estábamos echando un vistazo para ver los stands que hay por aquí, las empresas nuevas que puedan venir. Bueno, la verdad es que me he llevado a una grata sorpresa porque veo bastante animada la feria. Las empresas que han mostrado sus novedades y productos también están satisfechos con la participación y con la afluencia de visitantes. Pues la verdad que muy contentos. Veníamos un poquito con la incertidumbre a ver qué te iba a ir la feria y la gente viene con ganas. Ha venido mucho profesional con ganas de probar cosas nuevas. La verdad que con el COVID se está poniendo el cliente un poquito más exigente y el profesional ha venido con ganas de innovar, de probar y la verdad que muy contentos. Creo que ha sido una feria bastante importante donde ha venido mucha clientela con ganas de volver a recuperar un poco la economía balear. Y bueno, estamos contentos y orgullosos de volver a participar en esta feria que creo que es una rueda importante para el desarrollo económico. La verdad es que muy bien, muy contentos. Sí, sí, trobamos que ha ganado mucha gente, ha venido, y mucha gente con mucho interés, gente del mundo de la restauración y la hostelería. Y la verdad es que teníamos las expectativas un poco bajas por todo lo que ha venido durante estos años, pero sí que se nota que esa gente tenía ganas de salir y de conocer cosas nuevas y de, bueno, de firar un poco. Bueno, pues estamos muy contentos de que haya podido realizarse esta feria y que los clientes hayan podido conocernos los que no nos conocían. Y creo que tendríamos que hacer ferias cada año de este tipo. Buenas sensaciones, por tanto, y con ilusión y optimismo encaran la restauración y la hostelería este 2022.